¡Hey! ¡Muy buenas mispillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Como veis, hoy estoy con un fondo diferente. Pero no es que yo haya hecho reforma ni me haya ido a otro lado, sino que simplemente he hecho un fondo croma. Estoy seguro que lo habrás visto en muchos vídeos y que muchas veces has dicho ¿Cómo se hará eso? ¿Cuánto costará hacer eso? Bueno, pues hoy, como siempre, lo vamos a hacer súper fácil y por menos de 3 euros. Bien mispillas, pues el fondo que hoy voy a usar no es ni más ni menos que un rollo de mantel de papel que he comprado en un supermercado. Tiene 1 metro 20 de alto y 7 metros de largo y me ha costado 2,50 euros. Bien, ¿cómo preparamos la escena? Es muy sencillo, buscamos una pared que esté bien despejada. Y bien, abrimos el papel a lo ancho, si queremos salir una escena como esta. O a lo alto, si queremos salir de cuerpo entero. Bien, ahora vamos con la parte donde interviene el editor de vídeo. Como ya sabéis, yo uso Sony Vegas Pro. Antes de empezar, me gustaría daros un par de consejos. Y es que la zona donde vamos a grabar con el fondo verde tiene que estar muy bien iluminada. Y el papel bien estirado que no tenga pliegues. Y la imagen tenemos que encuadrarla bien 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 para que solo se vea fondo verde. Una vez que hayamos grabado nuestras escenas con el fondo verde, buscamos la imagen por la cual queremos cambiar este fondo. Una vez que tengamos estos dos elementos dentro de Sony Vegas, nos iremos a esta pestaña donde pone efectos de vídeo. Y donde pone pantalla verde, arrastraremos a la secuencia de vídeo grabada con el fondo verde. Bien, mediante esta pestaña del menú desplegable, vamos a ajustar la imagen. Primero, clicaremos en mostrar máscara solamente. De esta manera, podremos ver todo lo que se va a eliminar de la imagen. Todo lo que quede en blanco es lo que se va a quedar. Movemos umbral inferior hasta que veamos que salimos totalmente blanco. Y mediante umbral superior, vamos bajándolo hasta que veamos que queda nuestra silueta totalmente blanca. Una vez que tengamos la silueta totalmente en blanco, volveremos a darle clic a mostrar máscara solamente. Y comprobaremos que ya sale nuestro fondo y nuestra silueta. Bien, como habéis podido comprobar, el proceso es muy muy sencillo. Y un fondo croma le puede dar un toque muy muy especial a tu canal. Quiero recordaros que, aparte de poner el fondo con una foto, lo podéis hacer también con un vídeo. Es el mismo proceso. Grabas tu imagen con el fondo verde y, como fondo, colocas un vídeo. Como habéis podido comprobar, el vídeo de hoy es muy cortito porque el proceso para hacer todo esto es bastante sencillo. Así que, por mi parte, me voy a despedir. Pero antes, voy a mandar los saludos de los comentarios del vídeo anterior. Que esta semana van para COQUIWAN00. Para yo y yo mismo. Para el memo. Para NUSMAGTSGO. Y creo que no se me olvida nadie. Gracias. ¡Que no, Gabo! ¡Que sí! ¡Que me acuerdo de ti! ¡Gabo! ¡Dos saludos! ¡No uno! ¡Dos saludos para ti! ¡Que se me olvidó saludarte en el otro vídeo! ¡Así que venga, chavales! ¡Todos saludados! Y como último saludo, me gustaría agradecer a Ismael S. Revolution, que me cedió una foto de su fondo para hacer este vídeo. Así que, ¡todo el mundo saludado! ¡Todo el mundo agradecido! ¡Recordaos que me he abierto una cuenta en Instagram, por si queréis seguirme! Y en Twitter, en Facebook, que ya la tenía. Os la dejo por aquí. Y nada, espero que os haya gustado. Que os haya servido. Espero que le saquéis provecho. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Avispilla! ¡Chao, chao! ¡Que bien se está de vacaciones en el Caribe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!